El cantón del Brasil se desgracia el coico Mañe y pico pata se huirá y gozé Se me ha dado servir puraje y su viaje a poco Si la entente se muero, se fue aqueñase Oh, oh, oh Esta tiempo a esa de jugar, se la pisare Me pucca pejecubere de esa guijita bebe Se te beca tu becuro, no que jamuata pepe Pea sea, pea un bebé, y ca tú no le voy a hacer Le pensamos que con agua y haga otro en Diego Arama El cantón del Brasil se muero, se la pierna Se te beca, y ca tú no le voy a hacer No te besamos que con agua y coca No te besamos que con agua y supongo No te besamos que con agua y no te besamos Me pucca en agua y en la tierra